¡Uy, Laura Sambat! ¡Pfff, pfff, pfff! ¡Meloño, mamá, mué! ¡Hala! 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 ¡Panas, pangable! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Hue, tian! ¡Grelene! ¡Pfff, pangable! ¡Pangable! ¡Pangable! ¡Ah, ah! ¡Hue, pfff! ¡Ah, haue, pangable! ¡Hue! ¡Hue, pangable! ¡Hue, pangable! ¡Sacai, rajunai sampai sentik! ¡Waduh! ¡Pokoknya ada damu, pak! ya sabía en agua y aquí no boton oh matura omong-omong la que trus we swing gileleng y yo 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 me dejak gojek nengok sinuun manduro koko ya tenanang karawai dewe kuey ajong anggep nasion manduro gojek arpa kay pepunden arpa kay kibendoro nengarang-arang ketemu ngawai dewe kuey ajong belani sinuun terwati ya tenanang mulai sinuun manduro wis sumbar nganak ke sayemboro we Sago ngeleboni sayemboro ya dilakoni truk ngeperkoro leku gelut harus ngeperabung manduro kurang masalah terus ningono sing aku sajai kaya wadi ngelakoni-ngelakoni kigong kok wadi nge-ngo sinuun manduro ngelumpuk ke anak-anak pendowo goro garukocon dorontor jondorontor seno dikandani bokmenowo lingen dikake kuntul dikandake bak dandang-dandang dikandake kuntul tekesi tekesi lelakon ngasun nyatan dikandake uranyoto bekasan singkatipun jering keluputan awa edwi terus anak-anak pendowo dongoyak enak vividw iya anak-anak pendowocrit automatically Es el medio ambiente que hay que hacer por acá. Así que va a caer en la madre. Estaba a la madre, que no se asusta, se lo molesta. Aquí la gente siente se esforzada, no necesito malas. Lo que hace que apasar. No se está bien, se está muy bien. Dougie dijo, no lo es lo abuelo. el wife si no si no ya si no si no si no si no esa de la si no si no y es así y nosotros si no así yo y lo tiene una en la y una la luz de la luz gordo y cantar cantar sinayo pero adeve de bandico de voyura de dewey armanira dewey sin nadie y no se piensa así yo no hablare ni colkar a ready way wani en la justa si mal no yo en Granata y Mati ha 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 asli y ya yr y hace que пуíveи del anticército o alguien es verdadero si lo que maticulio isa la mat controversia si lo que f no, 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 no. aquí aquí ¡Gracias! Música Master Ele возmet Isn't italous? I don't know I'd say If your Honor Seems enough ngos español botón legado jujur ecuano gorasak through botón gorasani mergante mergana Aku no montaje齠 hautrabumán dulu yadokuiwani garubu parabumán dulu yok unge a terus babe samiana bueniki jaran en opo aku dito sarau obman dulu Ken yok el kue Sin embargo, el hombre no de contagios en lo que le pido. ¿Cómo podía? No podía. ¿Qué? ¿Qué por qué hay que hacer? ¿Cómo la gente le pido? Seguinderlo con un lado. ¿Sabes que no les pido? ¿No le pido? ¿No? ¿No le pido? ¿No? 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 para si mal y otro hidro yot backedó yotago yotok que wane arroba undén en Udengar que nos Happy Number Club and we g recibir emuden cuando we go なくan, de nuevo. Kira, pulung no tangan noto único Bagongzant a otro. Bagongzant a otro. La que paka ni mati en rancón. iye ga man. no, no, no. iya. Munter terus. iya. 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 i, iya. Juegos muñicos hubo un hijo de la iglesia. Sí, Más. Pocas que hayatro, no hay problema. De hecho, Hayaları que no es la ninguna, en marcha. Las personas no son las, no tienen que margar, no tienen que margar. no tienen que margar. No tienen que margar. Hola, encargar. Esta tiene apoyada por que latencistas llamas alvaldo. Estoy deение opropió, estoy majors Kommandero. Los investigamos Solo Los investigamos chiricano Los Univers tiro Los hoy en el próximo Los exposimos las leyes las leyes 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 sucese la la sucesión la sucesión las 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 y le díaz a nadie lo que necesitamos lo que dice y lo que dice y la verdad yo la verdad porque sepulsa así sepulsa y la verdad yo No, pero me dicen professor. Ya, me dicen estrés tengo miedo. ¿Pes supuesto que el pueblo? Yo me diso menos quiero. Yo coaliga yo, ya trabajé. Ya, la decir casi está중에. Yo me preguntes ¿Pes?" Pesan que las clisión de hacer reemirte. Soy un wied. Yo bien. producir a una nueva, la una verdadera trabajará. mediante el Exato al para los, se lo crece. Por lo tanto, la gente se crece en el y la gente se crece en el Yo soy de Dumboyang Poropandowa. ¿Dumboyang Poropandowa? ¿Hm? Si Nambi mudi en Puesto Kajamos, me hanjimat ke lima soto. ¿Terus? Rawe Prabhu Kresna, yo en dikakir, Armboyang Puesto Kajamos, lima soto, Digo tumbar. Wadalik Negorondorowati, Mergondorowati ke Taman Pegelop. Ah. Sampai disitu. Waduh. Aku curiga. ¿Cómo? Curiga. Curiga. ¿Cómo curiga? Cubrio. Aku cubrio. Si Nundorowati ini nalik darah di Tishwesnu kok negaranya ke Taman Pegelop. Itu hal yang mustahil. ¿No? Yo, terus. Pegelop itu tiba-tiba di dunia, tiba-tiba di pampan singelek. Pampan singelek, orang bakal ketibaan Pegelop. Mula-mula curiga. Ya, si Nundorowati ini ku, Kenan. Ini palsu. Enam, di Cantung. inarga ngomong, Nunggu hasta-tiba di tujuan, mau tempat ke Taman. Waaah. Kulau matur-maturku, Prabu Balotewa, panas mana yang jahe-jahe anak. Pedro, bagong. Kere, ketiba di pauti Likur. Kere. Rho ga elak nyala meripat. Mung, Batur Wani, Nundorowati. Kue ki meng kere, Sadar. las que romántos por el tena por la vaina y 아까 run a la y a la buena la yos le eliminando vase por qué vamos a y y Pero no, intento de lo que ya están tienen que comer a alguien Ando no hay que pagarles a Bapak Ya la gente más La gente más Si te vayas, yo, estás en el rellSCIO Si te vayas, te vayas Entonces, ¿verdad Gó? Para mí si Pada en el rellSCIO ¿No? Si te vayas Pada vez, tú sabes que ajar bapakku aku aku Ayo bakku kembali babak konto no Coyoteo lento en Lado Nento no ente que no toga me llame man no masalah ala bener solo es aquí pechoan la caraования avant de vacunar sí las que creo que oraz tal como de los probarás para ti todos antes n Carey estoy bezas sí o las que es eso bien estas solo no, 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 no. es y 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 que son personas conwietos para la patrocchí y en el que si vaman si vangen a la la es que estoy haciendo a mí me parezca que no me parezca si vietnamas si vietnamas me ayudas a lo mismo si te vale sabroso Apocalipsis ¿No? ¿Me entieres? Me entieras Estas a chatting Por ejemplo no en el Lyon Pero hay emociones de Taylor Pero el de la cabeza No hay Cuando en el Lyon Seguí cuando chicas Hay que qué Y que no soy Lo puedo no ¿No? Si no hay más y no hay más yo 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 no que yo no que yo no que yo no que yo Esto les que quiera, yo en los discosionate. Ahora lo he echo, los muchachos, me lo pute. Si tengo trabajo, me enamoraron de minas. ¿De qué? Tienes que solo amarillo. Yo quiero ayudar, porque no me maten a ti. ¿Maten lo que? Ya. la gente eso es el momento entonces todos los se han la su momento solo se 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 entrando a 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 No, 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 no. yo 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 y yo también y 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 la verdad en el marzo la locuña el jatino la info la gente JUST semejo y se pameran se porque pamer voy oh voy «Vamos que tú de Dios». No hay problema. Semar qui davó. Semar que está. Como si era muy hijo. Como eskomplido. ¿Y se puede llorar? Esta es la lista de carros de sus padres. os de los DC ojo de la vida ojo de la vida ¿No hay ahí? hay un deporte el grupo yo yo estoy bien yo estoy bien bien lo hice yo he reyling yo he reyling yo yo aquí no hay zumbia si en zumbia no hay zumbia no hay zumbia me guay ayú me guay ya la vez mi tipo lo hice una verdad y y y y guau y mohau arpoku rambu ning jijiji i kita lo kemana aja maneman mergane mesyaratyku dunge naigi yotibano iiii mergane batik ula wah wuuh bie kong ¡Pru! Cuf, chuf, chuf, chuf Cuf, chuf, chuf, chuf ¿Cuf, chuf, chuf, chuf ¿Alo? Dó, ¿Gong? ¡Panas, Gong dadadá'ku ¡Panas, Gong! ¿Cómo te vas? ¿Aro? ¿Para que me vien? ¿Hután más, ahora? ¡Ah, ah! ¡Ah, Ado, Gong! ¡Ado, Goro! y 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 ya malah ora prayogo angge wah guguk harpede mesito bantu Dimas Oh lo ngantikin bantu karo bagun aru Petro mergoy cura salawa kan aku naik karo wong rasa laura bakal tumi ndak elek tur malah wongetak bantu tur dasari bagun yurakleru Petro yurakleru mergoyang bapaknya rungoknya ngomong ane bolot dewa lo dewa pancang raseneng karawai dewa itu ayo beskini baikang saiki kakang ambles bumi rasang itu nek tukani siwamanduro mulanya tak kondelih lah dimasarnya di aku kakang ambles bumi gue akulah besuruh sendiri Hai gua pahit dikembang kemampuan hari dewa berat dikelep sobo bolot dewa gena eh lakara guru sana Dewi aku awal-awal kakang turut jatah delik sih mongguna wis rambung perkaraan aku tak bantu haru kueko kanan bantu engkau oh oh pikiran jiwi gunakno akal pikirmu bisa menang karusumanduro mergoyang nanti di ngertarani untuk aku rambilani karusumanduro aku tak dilih karo kakang gharik wotorjo hidangan kagalan jiwa wain wain 3 Ah 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 imagina que getting into that cage and he 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 . He 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 Wah Aku dipate ManURO co-mingci que qonye Não callu idiane dia He 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 barang tomu betro harojasgucho ha 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 so nambat que. y yo rupanya yo pancindo api api tenan oh hahaha hei hahaha hei 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 patih orang gita tokromol temus soba soba kantel si san wei munyona wah giliseng gue jelisan go ngurah kasar men sengit aku hahaha hahaha waduh waduh bakong getak ke matanya koyar cepling-cepling waduh 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 maopong botol aysh mantel ayuh apa jelada jelanya prakota kimpuk berarti ada pada dibandem botol jelanya weHD oh udah están en este caso seca 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 porque soy ¿No sé? en el calle como yo en la calle cuando me gustó la primera una vez ¿no? ¡Aquí, me parece en el equipo ok, viste ¿no? ya ¿no? 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 con YouTube en el canal de appongen hoy yo 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 no estoy ahora ya te lo que no puedo darme una cosa que no 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 matí yo me di en el rato matí la canda matí de ringgak weh cenchang jenggot kroncal-kroncal yohorrabo ¡Suscríbete! 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 en Bapak mesti midanget rego bapak y wong tigoyo neb manchen bapak diriak bangun kayangan Petro mbok kongkon minokaduto pengawakaning semar botroning karangka dembel kanan goyokiniki bapak mesti bantu haro Petro kantong bolong isa wujiting Petro ono noto manduro meura tak berduke kok sembrono ni na tak berduke aku mesti tekaning pati murah tak berduke bapak menjangkani orang bakal kelakon eh kalah cacat menang cacat gong menung syarat tajanan weh singa nenggolok bapak gue ya wah keperawatu secese gong-gong kosek Hai ikis apa iki mbok dimatke seese polo dewa lagi polo dewa jenggolmu melocot orang ku kita diopok-opoknya munyawang kokoyo wiki tadi polo dewa tro ulo tenane tenangnya waaah Petro seharusnya mampu bensin aku tadi polo dewa toh aduan tenang gue gileleng tenang kurang nyewa sandangan yang dia tro kurang nyewa sandangan yang aku main bengok mengucap diwipak naik panjang kuih presoknya bapak kerungu aku tulungono lho kaya diserot bumi kok metungul menaik tadi goyongin eki wang gileleng jagat diwapadri jagat pangis tunggoro ih bakung ih bakung ah lebarman ini mengharap kongkang kongkang ini polongan bakung ngejoitan ini soponokan bakung tabu polo dewa lunggung ijar enggak wah bakung non polo dewa bakal matcone wabaratan enggak kue nobu soko enggak mangga dinoigi enggak mangga dinoigi jomelirik matamu enggak enggak wah karena kok yoke ditenan dah ya rasanya kue yong ada polo dewa tenane olasak ketumbulan cangka wkwkwk enggak mongga sini bang oke edan kue oke kurang ajar kue kue stawurohan oblo dewa bingkil iya mbak menawa ajeng buka reparasi 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 jomeleng keganti enggak wah wah jalan gileleng gelang niki n analytik kenapa enggak jag beautiful maho rasuti kegede ayo girls仔 menikira tonjo ini ngengeng yoh i'm ing�로 enggak berdua data patio enggak y y y y y y y ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¡Ah!